Los uniformados, donde la elegancia y el saber se unen con un buen café. Con la dirección de Héctor Gutiérrez y la compañía de Juan Carlos Alcuadrado, los invitan a que se vistan de traje. Bienvenidos a Los uniformados, en el último episodio estuvimos hablando un poco acerca de la música del rock en español y fue un programa en el cual hablamos de todo y nos quedó faltando por hablar muchísimas más cosas y por eso es que estamos aquí en el día de hoy, solo sacamos un pedacito de lo que nosotros realmente queríamos hablar. Soy Héctor Gutiérrez en compañía de Juan Carlos Alcuadrado, vamos a hablar un poco más acerca de el rock. Los invitamos a que nos sigan en nuestros diferentes canales en YouTube a través de arroba los uniformados y de arroba estrategia educativa, en Spotify, en Deezer y Amazon Music como los uniformados, así como nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, en TikTok y X con el arroba los uniformados y los guión abajo uniformados. También nos están escuchando a través de USB Radio para todo el departamento del Meta y el mundo. Y también en Nova Radio, que es la emisora del Colegio Superior de Telecomunicaciones, les mandamos un gran saludo y un gran abrazo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. Tenemos a don Juan Carlos, ¡chíngate! Muy pero muy buen día a todos aquellos que nos están escuchando el día de hoy a través de las plataformas digitales y a través de USB Radio, a través de Spotify, a través de Deezer. Y que próximamente vamos a tener, voy a decir el nombre, solamente así que es una persona muy importante. A todos los que nos están escuchando en esta emisora van a estar muy atentos porque muy pronto también vamos a tener aquí a un invitado de esta emisora, don Juan Carlos Sautida. ¿Cómo está Héctor? ¿Cómo está Juan? ¡Chíngate! También a las personas que nos acompañan, a Paula, a Gaby, que están en estos momentos aquí en cabina escuchando cómo grabamos los uniformados. Y a nuestra audiencia, buen día en cualquier hora de que nos estén acompañando. Yo sí tengo una cosa que pedir. Señor. Estamos estrenando redes, ¿cierto? Sí. Tenemos audiencia fuera del país, ¿cierto? Correcto. Síganos, somos chéveres. Mire que tenemos que pagarle a nuestra community manager y ya no nos recibe más money ni whisky. ¡Otro reto! La pregunta mía de la community manager, ¿cuánto nos va a cobrar por esto, por este trabajo? Pues es que sigamos con más canciones. Igual es una menor de edad aquí en el colegio, aquí en el país no podemos poner a trabajar una menor de edad, entonces por lo tanto vas a trabajar, pero sin pago. Tengo 18. Yo quiero que a mí me quieran, yo quiero tener un nombre, yo quiero que a mí me cuiden, si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. En los Estados Unidos eres una menor de edad todavía. Así es que ¡boom! Así es que lo lamentamos. No puedes recibir nada, le pagamos a tu mamá. Hace ocho días, en el último programa estábamos hablando un poco acerca de la música rock y terminamos como en puntuario y nos hizo falta hablar del rock colombiano, pero antes de hablar del rock colombiano nos quedamos nosotros con un poquito de Rata Blanca, ¿no? Sí, de hecho nos quedamos en Rata Blanca, pero el profeta Utega quiere escuchar algo. Y no, ¿no es tiempo de vals? No señor, no es tiempo de vals. ¿Tiempo de vals? ¿Tiempo para danzar? Es tiempo de escuchar un cantante que, aunque no asistió a ninguna academia, su voz era como la del cantante lírico. Otro cantante más de la música que tanto nos gusta, está muerto. Sí, hablamos de el vocalista de Kraken. Pero si quiero olvidarle, te da igual. No estoy mintiendo, ignoro su juego. Sin su vestido de cristal, se quiebra en silencio. No estoy mintiendo, ignoro su juego. De hecho, por especialistas, pero personas que tienen el buen gusto por la música y un buen oído musical. Y Kraken es como la leyenda del rock, se hacen llamar ellos de hecho, aquí en Colombia. Y muchas bandas fueron creadas a partir de ese rock fuerte que representa a Kraken. Sí señor, hablamos de hecho, o sea, yo creo que los géneros, bueno, como de los subgéneros del rock principal, Kraken lleva una parte de eso. Porque pues las letras de ellos eran como muy fuertes, muy oscuras, trataban de tener también como estilo de rata blanca y toda su onda que vino por ese lado. Y en términos ya de música, las letras eran muy fuertes y tenían una presencia, un triste pesadillo. Aunque ellos tienen una canción que no es tan fuerte y que es lenguaje de mi piel. Que algunos consideran un poquito romántica. No romántica, de hecho yo tenía un compañero en la universidad que metía marihuana a ese hombre. Y él llegaba a todas las clases. Con ese olor en la piel. Él llegaba a las clases de la universidad pedagógica donde me gradué. Y él llegaba en unas... No, en la estratosfera estaba ese hombre. Estoy agarrando señal carnal, estoy agarrando señal carnal. Y volvemos a la normalidad. Y nosotros estábamos aprendiendo acerca de la diferencia entre lenguaje, lengua y habla. Y él salió con eso, así de que ay bueno. Pero no cantar. A ese punto él no diferenció entre el lenguaje, ni la lengua, ni el habla. A Don Panfleto si nos está escuchando, que no creo que nos esté escuchando porque... De pronto si lo está escuchando, pero nos está interiorizando lo que está diciendo. Imagínense cómo era de marihuana lo que le decían Panfleto. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Me gusta mucho el coro de esa canción, ¿sabes? ¿Puedo asistir a un karaoke? Uy sí, ya está muy creíble. Ah, o sea, sí, qué chiste. Eso lo canta aquí en el programa. Me divierto con ustedes. Me divierto con ustedes. Y de hecho la música rock es muy fuerte en lo que es la región de Antioquia. Lo que es esta parte de Medellín, que es donde viene Kraken, de donde viene Quimosis. Pero pues también aquí en Bogotá hubo grandes exponentes y todavía los hay. Como lo es Aterciopelados. Aterciopelados sí, otra agrupación que se llama La Derecha. La Derecha de donde... Bueno, es que ya de origen Atercio tenía otra base consolidada. Amele y los Aminoáceos. ¿Ah, sí? Entonces, ya el, digámoslo así, el Aterciopelado que conocemos ahorita es algo ya más adaptado. Y pues igual, Andrea aquí en Bogotá tenía bares de rockcito y toda la vaina. La vieja se movía no solamente con la parte artística, sino también con su parte comercial. Ah, ok. Y Aterciopelados también ha cambiado muchísimo de lo que era inicialmente. Ella, pues ellos al comienzo era un rock un poquito más fuerte, un poquito más como crítico. Ahorita yo lo veo como más un rock pop, como un rock soft ahí que no tiene como gran impulso de lo que realmente ellos eran al comienzo. Pues obviamente porque han cambiado dentro de, digamos, dentro de su parte generacional en términos de llegar a nuevos oyentes. Pues obviamente porque eso implica hacer pequeñas transformaciones, actualizarse en ritmos y actualizarse en las tendencias que hoy en día escuchan las generaciones emergentes en cuanto a gustos musicales. Sí, claro. Sin embargo, aquí casi ya no escuchamos Aterciopelados. O sea, la presencia de Aterciopelados aquí ya a nivel nacional no se tiene como antes. Sin embargo, fuera de Colombia Aterciopelados se mueve y se mueve bastante. Todavía, todavía pega. Tampía hablaba de La Derecha. Sí, de hecho, escuchemos un pedacito de La Derecha. Que eso es con el señor Mario Duarte, ¿no? Sí, señor. Todo el mundo lo conoce más como Don Nicolás, el de Betty Lafay. Sí, pero él tiene su parte musical. No hay tiempo para inventar, hay secretos, hay desvelos, pero no hace falta un puñal, cualquier tipo de puñal, para grabarte en el pecho. No estás tan lejos, no estoy tan lejos, no estás tan lejos. Pero sin duda alguna, hablar del rock a nivel de Bogotá, hay que hablar de poligamia. Que de hecho muchos fuimos marcados por poligamia, del cual pertenecía Andrés Cepeda y que fue, digamos, un componente del rock en nuestra ciudad. Que la típica de ellos es mi generación, la que más conoce todo el mundo de este grupo. Yo nací con mis vecinos, cuando hablar era un peligro, allá en el 73. Pero pues obviamente no podemos nosotros hablar ni de aterciopelados, ni de la derecha, ni de ninguno de ellos. Si no hubiera existido un grupo que se llamó Ana y Jaime. Y ellos tenían una canción que fue representativa para muchos de nosotros por la televisión colombiana, con una canción que se llama Décimo Grado, que era de la misma serie. Décimo Grado. Décimo Grado, que me acuerdo mucho que había un personaje que era Varela, que todo el mundo odia Varela, porque él era como el matoneador del colegio. Y esa fue una canción que fue cantada por el señor Jaime. Décimo Grado, que me acuerdo que hace un primer capítulo, segundo capítulo que hicimos, hablamos de las series colombianas. Y Décimo Grado, tuve la oportunidad de trabajar con uno de los productores de Décimo Grado, André, perdón, Ángel Darío. Y él nos comentaba que Décimo Grado, el boom era que no eran actores colombianos, no eran actores reconocidos, sino fueron actores que salieron dentro del mismo entorno social donde se grabó esa producción. Y ahí también trabajó Rodrigo Meneses, creo. Ramiro Meneses. Ramiro Meneses. Sí. Y ahí estuvo, ¿y esa no era producida también por Tobinavia? No recuerdo. Trabajé pues obviamente con el productor, con uno de los productores, Darío Ángel, pero no recuerdo realmente con quién eran los otros que estaban allí. Pero el boom obviamente pues era el tema de lo que sucedía. Digamos fue en la antesala, Francisco el matemático. Sí, Francisco el matemático fue como una versión, pues ahí medio, medio mala de Décimo Grado. Sí, pero volviendo al tema del rock en español, por ejemplo, hablemos de las Coca-Cola bailables, era un hito tener en esos momentos, o se debía tener el tema musical de Anne Jame de Décimo Grado, como lo fue después de Los Prisioneros, no me acuerdo. El baile de los que sobran. El baile de los que sobran. Y pa, pa, pa. Sí, y en más reciente el Maná, que es el de... El cual, oye mi amor. Sí. O si no, el otro es el de... Me vale. Me vale, sí señor. Sí, que esa es la típica para colocar a las 11 de la noche cuando todo el mundo ya está encendido. Para la hora loca. Para la hora loca. La del mariachi loco. Sí, señores. Pero sigamos con el tema del rock, que vamos evolucionando día a día, y que partimos del rock en español para comenzar el tema del rock en inglés, ¿no? Sí, porque pues el rock no nació de nuestras entrañas. El rock no nació ni de Hispanoamérica, ni de Latinoamérica, ni de nada de esto. El rock realmente nació, es de los países anglófonos. Y pues los que fueron, así como en el español fue Miguel Ríos, en el inglés, los Beatles fueron los que marcaron la pauta. Bueno, de hecho fueron los Beatles y muchos otros grupos y cantantes de la misma época los que marcaron la pauta en todo lo que fue la música rock a través de la historia. Oye, hay que recordar ese cuarteto de Liverpool, George Harrison, Paul McCartney, John Lennon, Don Ringo Starr, que hay dos muertos. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pues me estoy asustando ya o ya? Pega, pero no sé, tan duro. No, es que duele. Vaya, vaya. Malévolo Cucarachón se nos puso sentimental. No revisemos el término de edades. Sí, no, no. Pero los Beatles fueron tan importantes que incluso hasta se fueron, o se vieron involucrados en otros géneros musicales como lo fueron a salsa. Lo que hablamos cuando los cantantes de salsa hicieron este álbum en honor a los Beatles, porque pues ellos son el cuarteto de Liverpool, es el más reconocido a nivel mundial en el rock. Pero no hay que dejar atrás, pues obviamente, la influencia que tuvo en los años 50 con Elvis Presley, conocido como el rey del rock and roll. Lo mismo que Chuck Berry, que también tuvo gran influencia dentro de estos artistas, que pues obviamente son mucho más comerciales que los anteriores. Bueno, aunque sí o sí, la base del rock viene siendo lo que hablábamos en el episodio pasado, las bases de country. Literalmente el rock se forma gracias a una fusión. Que se llama Riven Bloops. Exacto. Gracias a una fusión, llega lo que es ahora el rock, como lo tenemos constituido, y ha venido mutando en diferentes aristas. En el cual ellos expresaban todo lo que les estaba ocurriendo en su diario de vivir, en la parte de la esclavitud, y pues de ahí del rhythm and blues que hablaba Juan Chotet, pues ellos también crearon otro que se llamó Rhythm and Pulse, que se conoce normalmente como el rap, en el cual ellos, pues en ese tipo de música ellos tenían que cantar rápido, porque cuando fue creado el rap, ellos lo hacían para comunicarse entre ellos, entre los esclavos americanos, entre los esclavos afrodescendientes, y para que las personas, los amos, no escucharan lo que ellos estaban hablando, pues ellos tenían que hablar mucho más rápido cada vez, para que menos los entendieran, y por eso es que el inglés británico y el inglés americano también es diferente. Es muy diferente. Es muy diferente porque pues debido a la influencia de la esclavitud en los Estados Unidos, pues hizo que se cambiara de esa forma el inglés, y también que se generaran estos nuevos tipos de ritmos musicales. Escuchemos un poco, por ejemplo, de Little Richard. ¡Suscríbete al canal! Pero hubo un cambio generacional que marcó totalmente ese cambio del ritmo musical, porque pues si ustedes escuchan el rock and roll, era de una forma, de un estilo muy movido, muy de danza, pero se empezó a transformar y comenzó algo que se llamó la música disco. Ah, sí, claro. Que la música disco también tuvo toda la influencia en lo que es el rock actual, y tenemos por ejemplo Boniem, no sé si ustedes han escuchado Los Ríos de Babilonia, Babylon Rivers, Rasputin, toda esta clase de música, que es la música de las discotecas, de lo que se manejaba en Nueva York. Estudio 77 era una discoteca muy famosa en los Estados Unidos, en donde iba la clase alta, en donde iban toda la gente que tenía dinero en los Estados Unidos, pues a pasar sus ratos, a pasar sus momentos bastante divertidos. De hecho mire que la música disco es de odio y amores, ¿sabe? Y más que todo en Estados Unidos. Sí, sí, sí. La música disco, o sea, en el sentido de escucha, sí se caracteriza por sus ritmos que son rápidos y toda la onda, pero al ser de origen afrodescendiente, digamoslo así, porque los primeros exponentes de la música disco fueron afrodescendientes. En el caso de lo que hablaba su Marce de Boniem, ella, si mi memoria no me falla, ella era de Tez Morena. Al ser como música tan racialmente inaceptada, digamoslo así, empezó a tener choques también culturales, cosa que no pasó con, un ejemplo, lo que hizo Elvis Presley, que también dio paso para Michael Jackson, que ya eran el ritmo marcado de blues y demás, llevado también a una escena artística. De hecho, creo que aquí de fondo tenemos un poquitico de Boniem. Y algo curioso, no chingate, si sabe que, bueno, primero Boniem era un grupo, sí, 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 pero en ese grupo había tres mujeres, y había un hombre que era el tipo loco, que era el que bailaba y saltaba y de todo la cosa, y él hacía que cantaba, pero realmente él no cantaba, él nunca cantó, él no cantaba realmente, sino detrás de él había otra persona que era Bonnie, que era el que cantaba, pero Boniem no eran americanos, ellos eran alemanes, eso sí no me lo sabía. Ellos eran alemanes, y ellos, el productor de ellos se llamaba Frank Farian, y en el 74, ellos comenzaban a trazar una discografía, y ellos llevaron esa música a los Estados Unidos, y ahí fue donde pues, se expandió totalmente esta música Boniem. Venga, aquí, aquí a Colombia, Jorge Barón, trajo a un grupo, pero es que no me acuerdo. No, Jorge Barón ha traído a todo el mundo. Pero fue un exponente del rock and roll, grande pues en la historia americana. Jorge Barón trajo fue a Village People, Village People también. A Village People, ¿Pero era igual que lo comía? Sí. Algo así. Igual que Matas Maticarán, tenía su mismo trasfondo. No sé si tenía el mismo trasfondo, pero era... Sí, eso tenía, tenían su cuento de atrás. Village People. Sentido metafórico. Pero, Village People, claro, ese fue un grupo que fue también, como base de la música disco, y después de Village People, ya vienen otros grupos como los Bee Gees. Venga, pero Jorge Barón no hizo la patadita, la buena suerte con ellos, ¿no? No sabemos. Lo único que sabemos es que... Hay cosas que no puedo decir a la iglesia. Sí. No, 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 no. Bueno, sí. Pero recordemos que, por ejemplo, en el tema del rock, hay grandes, digamos, bandas que aportaron en el tema de la historia, como Black Sabbath, como Led Zeppelin, Deep Purple, y Queen, que fueron, pues obviamente, agrupaciones, y que son en esos momentos, porque hay algunas que no han desaparecido, todavía siguen estando vigentes. Son íconos del rock, e íconos de los conocedores de la buena música, ¿no? Es que ahí ya el rock comienza como a tener diferentes variantes, entonces ya empieza a aparecer algo que se llama el rock de peluquería. Sí, el plan. O el hard rock. Usted no sabe peluquería, señor. Recuerde que sí que va a la peluquería. A que le hagan las uñas. Ay, pues quedaron bien bonitas las uñas. El rock de peluquería es también conocido como el hard rock, y uno de los grandes grupos que es el hard rock es Kiss. Sí. Kiss. Que es de un grupo neoyorquino de los setentas, que tiene una de las grandes voces que hay en el rock, que es el señor Paul Stanley. Y ellos se caracterizan porque ellos siempre se pintan sus caras de diferentes personajes. Y pero que aquí estaba ahí chismoseando en páginas y demás una entrevista que tenían. Dios mío, esa gente está muy gorda. No, claro. Ya están acabados. Claro, es que ya pues los años pasan, los años pasan y pesan. Y ahí el señor Paul Stanley, ese grupo siempre ha tenido dos personas fijas, que son Paul Stanley, el cual es el star boy, el chico de la estrella, y está el otro que es el demonio, que es el señor Simmons. El señor Simmons, y ellos son los que siempre han estado presentes en Kiss. Los otros dos han sido rotativos, que es el gato y el hombre del espacio. Y que son los que se maquillan el rostro, ¿no? Sí. De hecho, escuchemos un... Pero ellos, ellos, perdón, me interrumpo, profe. Ellos tuvieron en caricatura un episodio, si no me equivoco, era de Scooby-Doo. Sí, De Scooby-Doo, ellos salieron con ese episodio, y si mal no estoy, más reciente con Danny Phantom. ¿Y no fue también con los Simpsons? Si mal no estoy, sí. Sí. Es que, bueno, es que por los Simpsons pasó hasta Michael Jackson, pero con... ¿Con otra voz cantando? Solamente cantando. Sí, pues ya la interpretación del personaje fue por otra onda, pues por derechos con sol y demás. Escuchemos un fragmento de Kiss. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me lo puedo imaginar a usted haciendo un movimiento de cabeza con el cabello largo. ¡Suscríbete al canal! Y este se quedaba meditando. ¿Qué es rock de peluquería? Otro que era de rock de peluquería era Bon Jovi. ¿Bon Jovi o Monticru? ¿O Monticru? No, Monticru uno de ellos eran mucho más pesaditos. Pero Bon Jovi era... Pues se reconocen como rock de peluquería porque todos sus cantantes tienen esa melena grande, son rubios menenistas, son personas así pues que son muy de peluquería. Y lo interesante es que Bon Jovi, el grupo, se llama así porque no tenían de otra forma cómo llamarlo, sino únicamente por el apellido del cantante que es el señor John Bon Jovi. Algo muy parecido a lo que pasó con Ubi4i y los de reggae, que se reunieron en un lugar, estaban pasando un formato que se llamaba Ubi4i en Inglaterra para solicitar trabajo. Ah, bueno, eso sí no me lo sé. Ya se llamaba la banda. ¿Cómo? Ya se llamaba la banda, Ubi4i. De hecho, aquí estoy viendo a un tema musical que me parece que tiene mucha energía, que es Lovin' Almea Player, de Bon Jovi. Tengo una conocida que ella siempre le ha dicho a su esposo que esa canción se lo imagina una rubia entrando con unas gafas negras, pues unos pantalones de cuero ajustados, que siempre se imagina esa canción así. Sí, uno del video y sí, pues no es una mona, es Bon Jovi, pero sí. ¡Gracias! 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 Aquí nos reímos de todo lo que sucede extra micrófonos. Tengo una duda. O si Osborne, ese man, es qué, ese no es rock. O si es, él alcanza a ser un poco de metal. Es como un dark rock, pero hay unos cantantes de rock que yo creo que es más como presencia que realmente lo que son. Porque incluso este man, él era de los que mataba una vez, cogió un murciélago, lo mordió y se lo comió. Pero él decía que él estaba tan empepado, tenía tanta coca en su cabeza, que el tipo cogió el murciélago, se lo trajo y no se dio ni cuenta. ¡Estoy agarrando señal, carnal! ¡Estoy agarrando señal, carnal! Y volvemos a la normalidad. Y de hecho hay canciones de él que son muy ligadas a esa parte. Un ejemplo es... Sí, ustedes escuchan el ritmo y es como más conche, como más... No es tan pesado como puede haber. Es como Merlin Manson. Él tiene un rock que es muy pesado, es muy fuerte y todo. Y el tipo también tiene una apariencia física que lo hace súper satánico. Pues yo creo que hasta el tipo era el chavo del ocho en los fines de semana. Yo tengo una apreciación y es una apreciación mía. Yo siento que hay ciertos accesorios que colocamos a nuestro cuerpo y lo hacemos para sentirnos rudos. Pero cuando tenemos esos accesorios... ¿Yo qué hice? Somos personas totalmente frágiles. ¿Estás diciendo qué chingato eres frágil? ¡Ay, ternurita! ¿Qué nos podemos romper con nada? ¿Usted es de la generación de cristal? No. Bueno, no, no. ¿Qué hay? No me digas. ¡No te puedo darme! 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 O sea, lo rudo lo escondemos con lo que tenemos fuera. Sí, puede ser. Es lo que digo. A mí no me gusta la música de Merlin Manson. La verdad me parece muy despreciable. Es pesado. Es muy pesado. Es como cuando uno entrevista a un tatuador. Pesado. Pero yo creo que el tipo hasta será buena gente. No tengo ni idea. Pero es más como eso de venderle al público. Que le estoy vendiendo al público para que el público también consuma. Yo. Yo creo que cuando era chinito, muy chinito. ¿Más? ¿Más? Literalmente. Tenía registro civil. Mis gustos musicales empezaron. Fue hacia el rock en español. Y ahí ya migré un poquitico hacia la parte de rock en inglés y demás. Y sus variantes. Pero yo tuve una época en la que me casé mucho con Marily Manson. A mí de Marily Manson me gusta hacer una canción que se llama Sweet Dreams. Ajá. Sweet Dreams. Y literalmente en ese tiempo que estaban los reproductores de música pequeñitos. Sí, los mp3. Sí, un poquitico antecitos. Han pasado 84 años. Los Walkman. Sí. Yo llegué a tener un álbum de él y me la pasaba escuchando música de él. Sin embargo, ya después, entre artistas y demás, sí se me hace que la música de él tienda a ser medianamente viciada. Y es también por un énfasis más comercial. Y otra de las distintas bandas que hay en el rock son los señores de Nirvana. Buenísimo. Corco Bain. Don Corco Bain. Don Corco Bain que... ¿No? ¿Tú también puedes participar? Corco Bain no ingresó también dentro de los... ¿La regla de los 27? Sí. ¿Cuál es la regla de los 27? En el cauto ya nos puede conocer. Los artistas que han muerto antes de los 27 años de edad. Entre ellos está... Emi. White House. Todos los que han muerto los 27 años. Y el cantante de Dorks, Jim Morrison. Quítate. Pero hay algo interesante con Nirvana. Y es que ellos... Siempre hay una canción representativa para ellos que es... Smell Like Teen Spirit, ¿no? La que todo el mundo recuerda porque esa canción es... Es de un género del rock. Se me olvidó en ese momento cómo se llama ese tipo. El grunge. Que ese rock es suavecito en un comienzo, un momento u otro se dispara y empiezan a cantar así de una forma fuerte. Pero la gente no sabe cuál es el significado de Smell Like Teen Spirit. Y es que la novia del señor Cobain, ella utilizaba un desodorante que era de marca Spirit. Entonces cada vez que olía el desodorante, pues él se acordaba de su esposa. De su novia. Ah, ya. En esa época. Por eso esa canción se llama Smell Like Teen Spirit. Huele como a Teen Spirit, que era el desodorante de su exnovia. Y pues todo el mundo se la pasa ahí rockeando y hasta echando bala, escuchando a Smell Like Teen Spirit. Y nadie sabe que la verdad estaba hablando de un desodorante. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Esta música la pone ansioso o tío? ¿Esta música la pone ansioso o tío? pero realmente a mí el rock me sube el ánimo igual que la salsa como lo hablábamos en alguna ocasión y el rock en inglés también tiene su parte social, también tiene su parte hasta mamerta con una agrupación que se llama Scorpions Scorpions, We Don't Change Los Vientos de Cambio que fue cantada en el concierto después de la caída del muro de Berlín hacia el año 1989 y eso también tiene sus cuestiones sociales lo mismo que Lex Eppelin con Escalera al cielo pero ya yéndonos un poquitico más hacia el otro lado Scorpions ya no sé, tuvo una época en que fue tan criticada no sé si era por sus letras o por la posición cultural que ponía pero a ellos les dieron palo hasta donde más no veo si Scorpions tampoco es que sea mi favorito pero tiene dos o tres a mí me gusta es el tema de de la voz del cantante de Scorpions ¡Suscríbete! 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 bien, es que ahorita hay muchísimos artistas que están incursionando como tal en este tipo de géneros y tratan de forzar la creación mezclándola con más vainas y no, o sea hay cosas que dejar el cimiento está bien, y por lo general a los que nos gusta el rock, nos gusta casi siempre los mismos géneros musicales es decir, nos gusta el rock, nos gustará salsa nos podría llegar a gustar el merengue, pero ya otro tipo de cosas como el reggaetón, como otro tipo de géneros, como que no cuadra mucho, no, no, no van a compás Scorpions este, el cantante Juan Choté, se llama Don Klaus Main es el que canta en esta agrupación que es también alemana, es decir, los alemanes han tenido una influencia bastante fuerte en la música, tú sabías que Boniem era alemán Boniem? si, Boniem era alemán era un grupo alemán, lo acabamos de descubrir aquí en el programa, eran alemanes? no, eran negros y alemanes también hay temas que han sido iconos, por ejemplo escuchemos a Skyrock con I Remember You ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! e indiscutiblemente pues tenemos que hablar también del metal y la banda por excelencia del rock metal pues nada más y nada menos que Metallica Metallica The Unforgiven The Unforgiven que The Unforgiven The Unforgiven 1 y The Unforgiven 2 así como Pedro Navajas 1 Pedro Navajas 2 bueno, pero ahí la canción que a mí siempre me va a gustar de Metallica es One One y eso es de una película muy dura esa canción de One porque no sé si Juanchoté conozca la historia de One bueno, de hecho no es una historia sino lo que se cuenta a través del video es de un soldado que perdió sus piernas sus brazos perdió todos sus sentidos y él no puede comunicarse con el exterior y él está como pidiendo ayuda como venga acaben con lo que tienen que acabar de hecho no no recuerdo si dentro de la historia él está está cautivo o si no, si él está cautivo lo tienen en cautiverio no recuerdo de lo que sucedió. Si no hubiera sido seguro de esto, no habría permitido que viviera. ¿Dónde, padre? ¿Qué pasó? Necesito nada. ¿Qué es la democracia? ¿Qué es la democracia? Tiene algo que ver con los jóvenes que maten a los demás, ¿no? Y cuando viene a mi tiempo, ¿te gustaría ir a la democracia? Hablemos de cosas que nos duelen. Volvamos a nuestra infancia. ¿Qué pasó con un CD suyo de Metallica? Se perdió. No sé dónde está y era un CD original de Metallica, donde venían los grandes éxitos. Y se lo refundió simplemente. De hecho, se me perdieron dos CDs. Uno, el de Metallica, y otro donde eran, pues, en nuestra generación, llamémoslo balada americana, aunque eso sí es una generación del rock, ¿cierto? Uy, es que la balada americana... No, Juan Carlos, usted no. Acabo de abrir una puerta que ya no se va a cerrar. Sí, no, a mí la balada americana me parece estresante, me parece cursi, me parece... No, no sé ni qué decir de la balada americana. ¿O sea que, por ejemplo, escuchar a Tenchard? No, 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 no. Aquí se complace. Aero Speedwagon tampoco. No, ¿qué es esa vaina, Juan Carlos? Air Supply. No, eso es para jugar cartas como a las 5 de la tarde y recordar una cantidad de cosas que no tiene que recordar. ¡Ah, no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! ¡Es hora de irme con Shy! Pero sí, a ver, en la generación de la cual usted y yo hacemos parte, existían lo que se llamaban las minitecas. Uy, no, espérenme. Y Diyoki, que se respete, cerraba una miniteca con esos tres temas que voy a decir. ¿Air Supply? No, horrible. ¿Y sabe cuál es? Make a Love. I don't know nothing. No. Eclipse total del amor. No, ¿qué es esta? Esa eclipse total del amor es una vaina cursi, tonta. Prefiero recuérdame, la verdad, porque esa eclipse total del corazón, yo me ubico lavando la losa sin bañarme. No. ¿Qué cosa tan horrible es esa canción? Que se la inventó de estar en el cuarto paidón de mi vida. ¿Con la última? Sacrifice de Galton John. No, sacrifice. No. No, sacrifice. No. Yo cerraba eso con... No, yo sé. Yo necesito su ayuda porque ya no aguanto más. Ya no aguanto más. Comenzando que más sacrifice. Arranquemos por ahí. ¿Qué? ¿Qué? Sacrifice. ... ¿Qué? Uy, sí, ya está muy creíble No, Juan Carlos Esa pasa de mis Expectativas de vida O sea que tampoco le O sea que tampoco le gustó Wonder Woman No No puede estar sucediendo No, por favor Dios, no No, por favor, Dios No, esto no puede ser No, Juan Carlos Eso, mi papá tenía Mi papá tiene una serie de cassettes Que se llaman Los Venenos y Los Supervenenos Ese es delton John, ¿no? Sí, Sacrifice delton John Pero mira que hay una versión Que yo considero que es comparativa Con un tema musical de equimosis Y es Lo que estamos hablando Solo de equimosis Con una canción de Mr. B More Than Words Son similares En la tema More Than Words Sí Es como la misma composición Sino que A veces yo De hecho A mí me gusta no escuchar Solo de equimosis Sino me gusta escuchar More Than Words Porque siento que es como La misma tonalidad De la misma melodía Bueno, no sé Sí, comienza con la guitarra De hecho deberíamos buscarlo More Than Words Un saludo De Elton John Hace poco sacaron una remix Sí Coco Esa canción Esa canción es una patada De ciclo Que me gustaron Hace 15 años No No De verdad sacan ustedes Lo peor de mí con esa música ¿Se acuerdan de la intervención De hace poco? Ahí No No Es que Sacrifice No provoca nada A mí no me provoca nada La canción La verdad Me sigue teniendo Miren que Si le está provocando Alguien Las tristes Sí No sé Ah, pere, pere No Bueno, pues es que More Than Words Trato de emparejar Trato de emparejar Porque bueno More Than Words Es más noventera Pero es que Sacrifice Es de los ochentas No, noventas La princesa Diana Todoflor El matrimonio Con el príncipe Carlos Candle in the wind Candle in the wind No Carlos Esas historias Dos in the wind No, es que eso es No Ah, no Ya no siento nada En mi corazón Solo hay vacío Ya no siento ningún dolor Ya no quiero despide Acá en ustedes el programa Despídanlo de ustedes Porque ya no tengo sentimientos O sea que Cama de rosas tampoco ¿Qué es esa vaina? Bon Jovi Cama de rosas Yo nunca había escuchado Cama de rosas Yo he escuchado la cama ¿Cómo es que se llama? La de un tétrico hospital Donde se ha internado Ah, pero eso es Andrés Perdón La cama vacía Es esta la que dice el profe Lo que les decía Mi papá tiene una colección De casas que se llaman Los venenos Y los super venenos Mientras más dolorosa sea Es super veneno Esas de Bon Jovi No alcanzan Ni a la categoría De ultra veneno O sea la que se llama No, o sea la que se llama No, o sea la que se llama Volvamos a lo que me gusta Estábamos hablando Por favor Sigamos con el rock Estamos hablando de Metallica Cuando el programa era chévere Habla Bueno, pero no se enoje Pero es que sin duda alguna Hablar del rock Y no hablar de Del tema de las baladas Porque también pues obviamente Hacen parte de De ese subgénero ¿Qué palabras? Sí Sí No, no, sí Es decir Pues también uno tiene que Pasar un trago amargo De vez en cuando Porque pues uno puede Cancillar a Monty Crew También dentro de la bala americana Y sigue siendo rock Sí Y hasta Michael Jackson Que es el rey del pop Bueno Pero pues él también tiene Sus baladas Baladas, baladas También Súper rosas Sí Bueno Bueno es que Es que creo que Michael Jackson Está como en un En una En una línea tan delgada Entre rock y pop Sí, él está Ahí Como fue su vida Ahí Ni Blanco Ni negro Me acabo de encontrar A Brian Adams Con Please forgive me Otro que es No, pero estás fuerte Balada Balada Pero estás fuerte Es chévere Sí Sí No, no sé si cerró No No See Es cerrar Si no, se cerró No Vino no sé eso me pregunto yo en qué momento en algún momento hablando con chingate hayamos dicho ya por qué no hacer un programa de temas corta venas de temas corta venas yo tengo por ahí unas 10 como cual natalia don go natalia ya le pongo una bala apóngala lo reto pero tampoco hemos hablado de acdc perdón de acdc de erosmith ese erosmith y steven tyler una de las grandes voces que hay en el rock y que tiene unos unos agudos que son que son muy difíciles de poder imitar para cualquier persona y también esas son canciones corta venas de medicina por ejemplo no esa era como se llama la de armagedón si es que cuando ustedes hablan de música esa de planchar en americana me dice ah bueno guns and roses guns and roses pero casi no puedo decir que toda la música pero en su gran mayoría la música de guns and roses no es original es de otros son adaptaciones como me va a comparar a usted a mí a steven tyler con elton john de verdad es que eso no cabe sino en su cabeza todo tío con esa vaina de esas baladas románticas que no tienen de rock nada y hay una hay también un grupo que es de metal que se llama megadeth y megadeth y megadeth sabe por qué se llama megadeth no pues nosotros estamos hablando acerca de metálica no cierto quien es el cantante o quien es el líder de megadeth no tiene ni idea el líder de megadeth se llama dave mustang y él era el guitarrista de metálica así cuando la división de ellos entonces ellos de la original literalmente echaron a este man y para él eso fue tan mortal tan mortal que lo hubieran sacado de metálica que él creó una banda que se llamaba megadeth no sé por qué él dijo ni miércoles que lo era mía sí y a él hace poco vi un vídeo de una entrevista que le hicieron a él y a alguien se le ocurrió preguntarle por metálica y el tipo se levantó y se fue porque él simplemente no soporta absolutamente nada lo que tenga que ver con con metálica ah The Police The Police el que canta en The Police es el señor Sting que todavía está activo está todavía en los escenarios y él tiene una canción que se llama Every Brave You Take que de hecho está sonando de fondo esa que está así de fondo y esa canción es bastante, bastante, bastante acosadora porque literal es el tipo ahí respirándole la nuca a la pobre muchacha pero hay otra canción acosadora de otro grupo ¿Cuál? Crip ¿Crip de? Crip de... de Radio Hit ah... así es pero re invasiva pero bueno nosotros hemos hablado aquí el día de hoy entre amigos de música de... diferentes grupos de diferentes cantantes pero también pues no sé les propongo que traigamos algún experto en ese tipo de música para que también nos pueda dar sus opiniones acerca de todo lo que hemos hablado el día de hoy entonces no sé si de pronto le decimos al profesor Campuzano si... si nos asiste algún día aquí en uno de los programas de Los Uniformados si ya quieres... si lo... lo podemos cuadrar contactar a ver si de pronto está por aquí cerca y nos puede colaborar en... en hablar un poquito del rock que pertenece a una banda si claro... que era bajista no era el bajista de una... de una agrupación no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en instagram en facebook en tiktok y x como arrobalosuniformados arrobalos-uniformados también en nuestro canal de youtube en donde le pueden dar like y compartir también pueden seguirnos en arroba estrategia educativa hemos grabado el día de hoy en Nova Radio desde el Colegio Superior de Telecomunicaciones si quieren aprender todo el manejo de los medios audiovisuales el Colegio Superior de Telecomunicaciones es su alternativa soy Hector Gutiérrez y los esperamos en nuestro próximo programa de Los Uniformados todos los lunes hay un programa nuevo el próximo programa va a ser bastante interesante con un gran gran invitado que tenemos así es una de las grandes voces de los grandes padres que hay de la radio en Colombia Juan Carlos Cautio si Hector un gran invitado que pues obviamente eh maestro de muchos en el arte de la locución que nos estará acompañando pues dentro de ocho días como siempre les digo a todos portes en mal no lo publiquen y a todos aquellos que nos están escuchando que nos sintonizaron a través de plataformas digitales les deseamos una muy pero muy feliz tarde o resto de jornada profes muchísimas gracias a usted Juanca y a Héctor y no olviden escuchar USB Radio y Nova Radio no olviden seguirnos que tenemos una community manager que está cobrando caro ya no le podemos seguir pagando con dulces ya ya tiene casi 21 años y ya toca pagarle que reciba moritas y comitas Los uniformados donde la elegancia y el saber se unen con un buen café con la dirección de Héctor Gutiérrez y la compañía de Juan Carlos Alcuadrado los invitan a que se vistan de traje